Hola, hola a todas, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Yo soy Rosy, si es la primera vez que me ves y el día de hoy vamos a hablar sobre este producto que ven aquí de la marca Virginia Hair un set de extensiones totalmente de cabello humano, mis amores. Aquí tenemos este producto nuevo en el canal, estaremos implementando muchos videos para tener alternativa para cada una de nosotras, así que te invito a que te quedes hasta el final si quieres conocer todo lo que hago con estas extensiones de cabello. En el video anterior les estuve mostrando exclusivamente que al tinturarme el cabello quisiera tener muchísimo más volumen y muchísimos cambios en cuanto a las iluminaciones, a los rayitos, a las mechas que estuve realizando y eso van a ver el día de hoy. Van a ver cómo transformo estas extensiones en color negro en un color rubio de cuánto me costaron, qué tan fácil son, si realmente son cabello humano lo que compramos a través de las plataformas, así que no te olvides, quédate en el video hasta el final. Comenzamos. Bueno mis amores, como pueden ver aquí, lo más relevante que les puedo decir de este producto es que el material del cabello es 100% humano, sin procesar, es un cabello humano rizado brasileño de grado 10A, contienen dentro de su interior tres paquetes de cabello virgen brasileño para cubrir prácticamente toda la cabeza, eso sí les puedo asegurar, es bastante abundante, cada paquete es de 3.3 a 3.5 onza, para la longitud de este pues debes simplemente estirar el cabello hacia de largo como lo ven aquí y es un cabello totalmente recto y luego pues debes pasar a medir las partes que tú vas a necesitar para tu cabello. La calidad del cabello es en doble trama a máquina de alta elasticidad y rebote, es bastante apretado y limpio, no se desprende absolutamente para nada, no maneja enredos, es un cabello suave, brilloso, no se le ve ningún tipo de anomalía, alientes o piojos o cosas por el estilo, aparte el color de cabello es un color negro natural, dice en el empaque y se puede alisar, rizar, decolorar y peinar como si fuera nuestro propio cabello. Lo bueno de utilizar este cabello es que vamos a poner a prueba justo lo que está diciendo. En este caso yo he comprado las de 16, 18 y 20 pulgadas, es un cabello de la marca Virgin Hair y como pueden apreciar por esta parte de aquí, este pertenece al que se llama Amela o Ameya extensiones de cabello humano brasileño virgen rizado, así lo pueden encontrar en Amazon, les voy a dejar el link en la parte de abajo. Este paquete me estuvo costando alrededor de 74 dólares, es exclusivamente un cabello tipo rizado o curly como le pueden denominar a algunas chicas y la marca es Amela. Pueden visitar en su tienda, les estaré dejando por acá estos logos que ven por aquí, no sé qué tan pertinente sea que lleven el nombre aquí Virgin Hair, obviamente dice cabello virgen, pero en sí es de la marca Amela Hair. Así que si ven esta marquita, de esta fue la tienda donde yo la compré y les estaré dejando el screen por aquí, así es como queda aparentemente el cabello, se ve bastante natural, pero el día de hoy yo lo que voy a hacer con él es tinturarlo porque quiero que tenga más o menos el color similar al cual yo me hice la tinturación. Como les estuve contando en un vídeo anterior, pues simplemente quiero tener más opciones para no seguir decolorando mi cabello y evitar posteriormente riesgos. Ya vieron, estuve decolorando, apliqué decolorante y miren el resultado, exclusivamente han transcurrido aquí ya unos 40 minutos y miren si es cabello natural original, 100% humano, ustedes saben muy bien que el cabello sintético no se decolora, aquí ya está en proceso de decoloración, vamos por un tiempo más y miren como ya está bastante rubio, sí señores, así que es de darle una buena calificación a estas extensiones, honestamente sí son muy buena calidad, exclusivamente traté de dejarle las raíces como pueden ver del color natural para que ustedes fueran viendo y no fueran a pensar que le estoy metiendo gato por liebre, no, esas son las extensiones tal cual como llegaron de la caja y este es el resultado, así me gusta a mí crearles contenidos en el cual yo pueda corroborar y confirmar lo que les estoy mostrando y que a la hora que se vayan a comprar no pierdan su dinero. Aquí voy a pasar a retirar, como muchísimas de ustedes saben se utiliza simplemente polvo decolorante y crema oxigenta. Aquí estuve utilizando de 30 volumen, creo que si hubiese utilizado la de 40 pues más rubia hubiese quedado la etapa pero honestamente no las quise darle tanta agresividad, ustedes saben muy bien lo fuerte que son las decoloraciones y no quería tampoco que me quedaran tan feas y que se pudiera manejar al color de tinte que yo llevo en este momento en el cabello. Y más que nada para mostrarles a ustedes estas pelucas son originalmente humanas y puedan tener versatilidad en cuanto a usarlas, las pueden usar de color negro, las pueden decolorar, las pueden planchar, las pueden teñir, las pueden hacer lo que ustedes desean y como se sientan mejor cómodas. En este momento estoy procediendo a aclararla simplemente con abundante agua hasta que ya no me salga más espuma en este cabello y voy a proceder a aplicarle el tinte. Lo importante que hay que hacer es tratar de secarla en este caso lo más delicadamente posible porque recuerden que son cabellos rizados y el cabello rizado sea natural, propio en tu cuero cabelludo o en extensiones hay que darle el trato el mismo amor, tratarlo suave para no generar tanto frizz, más si no quieres ponerte a peinar y a definir cada uno de los rizos. En este caso así es como se ven ya decolorada, aquí están semi húmedas bastante todavía, creo que el tono de que les voy a aplicar el tinte honestamente no sé si me vaya a dar el color final que deseo porque para mí preferiblemente era mejor que estuvieran totalmente secas para darle el tono. Como pueden ver ya es de noche y yo ya quiero terminar este video lo más rápido posible. Y nada mis amores aquí estoy y voy a tratar de culminarlo para que ustedes puedan ver el tono que quedó y mostrarles el resultado. Así que espero que tú que estás viendo este video y si estabas interesada en utilizar extensiones para el cabello humano ten en cuenta las recomendaciones que en este video te he dado, los tips para que puedas escoger una que realmente se llene cada una de las expectativas que tenga. Voy a estar utilizando este color de tinte, es el rubio cenizo nacarado. Honestamente no sé qué tanto me va a quedar aquí porque cuando yo me hice la decoloración en mi cabello natural obviamente me quedó más decolorado. Así que no sé qué tono exclusivo me vaya a dar pero lo importante es proteger nuevamente el cabello después de una decoloración aplicándole un tinte. No se puede colorar el cabello con blondo o con polvo decolorante, más crema oxigente y dejarlo al aire libre. Eso no se hace, tienen que aplicarle el tinte para terminar de sellar esa cutícula de su cabello. Yo sea natural en su cabello cabello o sea en extensiones. Aquí estaré utilizando una crema oxigenta de 30 volumen y vamos a estar aplicando este tono. No, honestamente no creo que me vaya a dar según las matemáticas ya hechas pero vamos a hacer lo posible porque quede bastante protegido. Entonces mis amores espero que este video les vaya gustando lo que van viendo y si les interesan más videos como esto, más alternativas para nuestro cabello no olviden apoyarme con su like, no olviden suscribirse en el canal, recomendar el video a cualquier amiga, hermana, prima, conocida que esté interesada en utilizar extensiones del cabello humano o que puede cambiar de tono del mismo. Así que comenzamos ya la recta final de este video, no olvides seguirme por los otros canales, se los dejaré en la cajita de información. Yo estuve utilizando este polvo decolorante para este que tiene aceite de argán y espero que honestamente no me faltate las extensiones. Bueno, aquí estaremos aplicando la mitad del tubo, el tinte que ya tenía, no la quiero utilizar todo para ir viendo cuánto es la cantidad y color que me va quedando. Yo aplico exclusivamente la crema y procedo nada más mis amores a pintar mechón por mechón como lo están viendo, es bastante incómodo para mí porque tengo el celular en la mano. Aquí en estos momentos con tanta oscuridad tengo linterna puesta y honestamente el color, mírenlo cómo va quedando. Así puedo poner la mezcla y nada, vamos a tapar o a cubrir para ver qué color normalmente va a quedar en el cabello. Y como pueden ver mis amores este es el tono exclusivo que le dio al cabello, se ve súper lindo, miren, incluso tiene bastante brillo como lo podrán apreciar allí. Pueden ver algunos lados más luminosos exclusivamente que tomaron más de color asmán, pero en sí tiene un tono bastante perfecto para el color de mi cabello. Quedó como una transición en esta parte de aquí y nada, espero que el video les haya gustado, no olviden dejarme ese like. Bueno mis amores y eso es todo por el día de hoy, mis hermosas que les encantan este tipo de video, no olviden apoyarme con su like. A partir de la fecha tendrán contenido todos los días en el canal, si estaré más suciosa con ustedes pues me encuentro en casa. En este momento estoy sin trabajo, así que tendré más tiempo para crearle contenidos a cada una de ustedes. Comenzamos así el 2022 mis amores. Así que no se olviden de apoyarme con su like para que YouTube pueda así recomendar más el contenido a todas las chicas que están suscritas y a las que no y que quieran pertenecer a esta familia. Así que muchas gracias, nos vemos mañana con un nuevo video. No sin antes mencionarles que en nuestro canal de belleza también tendrán contenido casi a diario y en nuestro canal de blog. Así que estaremos más en contacto. Hasta mañana.